¿Qué tal? Sean bienvenidos a Desde el Escritorio Nos da mucho gusto nuevamente Escucharlos en las diferentes redes sociodigitales Como siempre los saluda Luis Ángel Hurtado El día de hoy vamos a dedicar precisamente este programa A hablar sobre el papel que ha jugado Instagram En los diferentes ámbitos de lo político Y por supuesto de la comunicación política Justamente hablar de Instagram es hablar de imagen No podemos asociar o disasociar esta red sociodigital Del ámbito visual Porque precisamente es una red social Hecha intrínsecamente para el uso de la imagen Es una red social que surgió ya hace casi ya 10 años Y esta red social en unos inicios era para socializar Pues todo tipo de imágenes que los usuarios tenían Podía ser de su día a día O inclusive ya hacer una suerte de portafolio profesional Para aquellos fotógrafos que se dedican a este quehacer Posteriormente esta red sociodigital Al ser adquirida en el año 2014 Por Mark Zuckerberg, propietario de Facebook Pues empieza a cobrar un sentido distinto Empieza a tener la posibilidad de monetizar ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas personas, aquellos users que estuvieran en esta red social Podían adquirir ciertas ganancias A partir precisamente de compartir ciertos de sus contenidos En ese sentido Esto se volvió un atractivo y una forma o un estilo de vida Para muchas personas que empezaron a utilizar esta red sociodigital Instagram se volvió del gran foco de atención Sobre todo del sector juvenil Esto despertó por una parte el interés completamente político El primer gran éxito que hubo al utilizar esta red sociodigital En una campaña política fue nada más y nada más ni nada menos Que la de Barack Obama en la elección presidencial del 2012 Justamente Barack Obama lo utiliza en las elecciones intermedias Para renovar justamente a los legisladores O a los miembros del consejo del congreso estadounidense Y en ese sentido él promovió las actividades de su partido A partir de su red sociodigital Instagram Posteriormente tenemos casos de otros políticos muy exitosos El caso de Pablo Iglesias es otro claro ejemplo El cual documentaba su día a día cuando empezó el movimiento de los indignados Esto cobró el interés de muchísimas personas Que empezaron a voltear a ver esta red sociodigital La cual en los últimos años Los datos los dice la Asociación Mundial de Internet Fue la red social que más creció en los últimos 5 años Hablando precisamente del 2015 al 2016 Pero bueno de estos y otros temas abordaremos durante todo este programa Ahora como ya es una tradición Vamos a la sección de Luis Cortés Para hablar precisamente de una de las series más emblemáticas En el ámbito de la comunicación política de los últimos años Me refiero precisamente a la serie Bobby Kennedy Vamos con Luis Cortés ¿Qué hay? Soy Luis Cortés y esto es Desde el Sofá Previamente hablamos de American Horror Story Y el poder que ejerce alguien influyente sobre las masas Por lo tanto Es el puente perfecto Para la reseña de esta semana Sobre la serie documental de Netflix Bobby Kennedy Esta cuenta con 4 episodios Y está ubicada en la época de los 60's Transcurre justo después del asesinato de John F. Kennedy Que movió a todo el mundo Y que sin duda Marcó toda una etapa de ideología En esta serie podemos profundizar sobre el hermano de John F. Kennedy Y cómo tuvo que vivir bajo su sombra Y tomar su lugar después Afrontar la guerra contra Cuba y Vietnam Y sobrellevar el peso a una nación Consumida en la tristeza Sin duda alguna Bobby Kennedy Presenta entrevistas que más de uno Le parecerá interesante Así que ¿Qué esperas para verla? Nos vemos la próxima semana Como siempre Pues muy atinada a la opinión De Luis Cortés Sobre esta serie Bobby Kennedy Bueno Ahora en este apartado Vamos a hablar del uso De la tecnopolítica Y en este caso Lo vamos a centrar a Instagram En el caso internacional Bueno Antes de esta intervención De Luis Cortés Hablábamos Del caso representativo De Barack Obama Que lo utilizó durante su gestión 2012-2016 Pero él lo utilizó No solamente para su gestión Sino también para el ámbito De promover a su partido Para las elecciones intermedias Para renovar La asamblea Y el congreso Este Norteamericano El caso más emblemático En el uso de Instagram No solamente es el de Barack Obama Vamos a tener que Remitirnos Precisamente A una mujer Que es Desde mi punto de vista Quien mejor Ha utilizado Esta red sociodigital En sus 16 años Que permaneció en el poder Estoy hablando Nada más Y nada menos Que de Angela Merkel La ex canciller Precisamente De Alemania Quien precisamente Utilizara Esta red sociodigital Para llegar a un sector De la sociedad Alemana Que se rehusaba Precisamente A tener participación En el ámbito De la comunicación Por supuesto Del gobierno Y del interés político Justamente Angela Merkel Hizo que Instagram Se volviera Una red social En la cual Compartía su día a día Sus famosos paseos Al supermercado A adquirir Productos de primera necesidad Se volvieron Precisamente Todo un referente A nivel internacional Y no solamente eso También Estos elementos Que tenían que ver Con sus giras De trabajo Por supuesto Y todo Su que hacer Y sus actividades Cotidianas Esto lo volvió Justamente Un elemento Fundamental Para ganarse La simpatía Del sector Juvenil El cual Refrendó Su apoyo En los distintos Procesos electorales En los cuales Se sometió Angela Merkel Es un caso Muy emblemático Del uso De Instagram En una campaña Electoral Y por supuesto En una gestión De gobierno Ahora Como es nuestra costumbre Vamos con Jimena Bravo Para hablar Precisamente Del acontecer Cotidiano Desde el punto De vista Noticioso Vamos a su sección Hola ¿Cómo están todos? Soy Jimena Bravo Y en esta ocasión De Pluma Selecta Les recomendaré Tres notas Del portal De noticias IMX Número 1 Meta amenazó A Europa Con eliminar A Facebook Y Instagram De sus bases La razón Se ve a que La política Que impide Transferir Los datos De los usuarios A Estados Unidos Por ello Los anuncios online Que son el principal Sustento del corporativo No pueden promocionarse Debido a las restricciones De seguridad Número 2 La asamblea general De la ONU Declaró el 11 de febrero Como el día internacional De las mujeres Y las niñas de la ciencia Con el objetivo De reconocer El papel fundamental De las mujeres Desempeñan En el labor Científica Y tecnológica Problemas Como la violencia Contra las mujeres La desigualdad de género Y la brecha salarial Constituyen Algunos de los mayores Desafíos Dentro de la ciencia Y derechos humanos Que proporcionaron Esta efeméride Número 3 El sistema de transporte Colectivo Metro Ha querido comenzar A actualizarse Debido a que El mercado Ya no cuenta Con las refacciones En el equipo Que perpetúan Esta modalidad de pago Esto podría causar Un cambio drástico En uno de los transportes Públicos Más emblemáticos De la capital mexicana Las notas completas Así como otras Que pueden ser de tu interés Puedes conseguirlas En el portal de IMX Nos escuchamos pronto Bueno Como Es una costumbre La pluma selecta De Jimena Bravo Siempre es un distintivo En este espacio Bueno Ahora vamos a hablar Del uso Que le han dado Justamente A Instagram En nuestro país Debo decirlo así Que es una de las redes sociales Que menos se ha aprovechado Desde el ámbito De lo político Y esto Lo digo abiertamente Porque muchos De los candidatos A diferentes cargos De representación popular Han demeritado El uso De esta red sociodigital ¿Por qué? Porque en primer lugar Es una red social Que requiere Toda una infraestructura Y por lo tanto Un capital Para producir Productos de calidad Pero para ello Voy a remitirme A la elección 2021 Para un caso emblemático En el uso De Instagram Y no precisamente Tiene que ver Con un candidato Más bien tiene que ver Con la estrategia Que una de las personas Que estuvo En la campaña 2021 Representó El auge Del uso De Instagram Me refiero Nada más Y nada menos Que a la esposa De Samuel García El hoy gobernador Del estado De Nuevo León Mariana Rodríguez Mariana Rodríguez Antes de ser Por supuesto Novia Y posteriormente La esposa Del gobernador Utilizó Básicamente Esta red sociodigital Para potencializarse Como una Influencer Y construir Todo una Marca Personal Que le permitió Llegar a un reflector Bastante amplio Y por supuesto Que le redituó En muchísimas Visitas A sus distintas Redes sociodigitales Mariana Rodríguez Convertió En una marca Que justamente Supo aprovechar Muy bien El equipo De comunicación Política De el Hoy gobernador Del estado De Nuevo León Samuel García Y en ese sentido Utilizaron La sensibilidad Y por supuesto Toda esta estética Que justamente Tiene Mariana Rodríguez Al compartir Con sus seguidores Y no solamente Con sus seguidores Sino con los medios De comunicación Que se volcaron A revisar Las redes sociales Y la actividad De campaña De Mariana Rodríguez Junto con Samuel García Esto generó Pues algo que yo he llamado En el ámbito De la comunicación Política Pues una jugada De doble banda Por una parte Ella creció En el reflector Como influencer En las redes sociodigitales Principalmente en Instagram Y por otra parte Apoyó Directamente O intrínsecamente A los fines Y al objetivo De su esposo Samuel García Con toda Esta Tecnopolítica Vertida En Instagram En ese sentido Pues bueno Este es un claro ejemplo Del potencial Y del poder Que tiene Esta red sociodigital Pero así como esto Pues volveremos A lo largo De los siguientes programas Más ejemplos De cómo se han utilizado Las redes sociodigitales En el uso De la tecnopolítica Si quieres mantenerte Bien informado Actualizado Y sobre todo Entretenido Ya no tienes Que estar buscando más Todo lo que necesitas Es suscribirte A este canal Y seguirlo En sus redes sociales Bueno como siempre Cerramos este programa Con este Resumen De los Momentos Claves O fundamentales Del uso de Instagram En la tecnopolítica Vimos al inicio De esta Transmisión Que Instagram Se ha vuelto Una de las redes sociales Más usadas En los últimos años Alrededor del mundo Hoy en día Es una red Que tiene aproximadamente Mil quinientos millones De usuarios En todo el mundo México ocupa A nivel mundial El sexto lugar De todos los países Que utilizan Esta red social En los países Que más lo utiliza Esta red social Según datos Del Instituto Federal De Telecomunicaciones Es la cuarta red social Más usada Después de Facebook Whatsapp Youtube Sigue Instagram Y en ese sentido También vimos A lo largo de este programa El caso De Que nos comentaba Luis Cortés De Bobby Kennedy Como una de las series Emblemáticas Recordemos Algo aparte De lo que Manifiestan En esta serie El uso De la imagen Que por supuesto Desarrolló Durante su campaña El hermano De Bobby Kennedy John F. Kennedy Siendo El debate presidencial Entre Richard Nixon Uno de los elementos Más emblemáticos De la comunicación Política Donde La imagen De este presidente O expresidente Y en ese momento Candidato Fue fundamental Para persuadir Al pueblo Norteamericano También vimos Por supuesto En este programa Todo lo referente Al uso De Instagram En diferentes Procesos electorales Hablamos del ejemplo Emblemático De la ex Canciller Angela Merkel Con el uso De Instagram En sus diferentes Gestiones de gobierno Y por supuesto En sus campañas Electorales También vimos El caso De Samuel García Y por supuesto De su esposa Mariana Rodríguez Con el uso De Instagram En su campaña Pues para gobernador En el 2021 Con ello Pues bueno Básicamente Cerramos Este espacio No olvidando Algo muy importante Somos animales Comunicativos Nos vemos En la siguiente emisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!